Hola a todos, ¿cómo estamos? Estamos en una nueva apertura para el canal de JBKoChannel. En esta oportunidad traemos la caja de Executor de Lola B, de la edición Pokémon GO, con 4 sobres, una carta promo y una carta jumbo. Así que vamos con la apertura, vamos a partir de aquí, rompiendo el like aquí. Vamos a sacar aquí. Un pañito. Y aquí tenemos ya... Aquí tenemos las cosas. Aquí vamos a revelar el código. De la caja, para que lo tengan ahí. Tenemos también la carta promo, que es de Executor de Lola B, con 240 vidas, con el logo Pokémon GO, estirón y sacudida de cabeza, como pueden ver ahí, para que vean la habilidad. Tenemos la carta jumbo, que es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos los códigos del Pokémon GO, para que nos canjeen ahí, para la aplicación del celular. Y tenemos 4 sobres que vamos a abrir a continuación. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Y tenemos los 4 sobres. Vamos a poner el primero. Espero que lo salga algo espectacular. Y tenemos el primer código. La bajará al revés, para que cueste más canjearla. 4 para adelante. Y tenemos una energía psíquica. Un caramelo raro, que viene reeditado en esta edición. Un Uncefan. Tenemos el líder del equipo Blanche, como pueden ver ahí en la habilidad. Tenemos también un Wimpoth, un Pitof. Un Bulbasaur, con la logo de la edición. Tenemos un Squirtle. Un Bitoff también. Como carta rivers, tenemos un Blissey, como pueden ver ahí, cuidando el gimnasio. Y como carta rara, tenemos un Slugging B Fular, con remolión e impacto pesado, como pueden ver ahí. Vamos con el siguiente sobre. Y tenemos el código. 4 para adelante. Y tenemos una energía. Un Chansey, durmiendo con el huevito. Tenemos un Ivysaur, con la poquiparada ahí atrás, como pueden ver. Y un Bidoff. Un Uncefan. Un Wimpoth. Y tenemos un Pitope. Un Magikarp. Tenemos un Meltan. Un Eevee. Como carta rivers, tenemos un Benazur, que es una carta bien hermosa ahí, con radio solar. Y como carta rara, tenemos un Pikachu con gorrito, o del Pokémon Go, como pueden ver ahí. Así que seguimos con la apertura. Vamos con el último sobre. Aquí tenemos el código para que lo canjean. 4 para adelante. Y tenemos una energía eléctrica. Un Chattoo. Otro caramelo raro, como pueden ver. Tenemos también un Slowbro, que este creo que es pesadito para jugar. Un Pikachu. Tenemos un Squirtle. Un Bivarrel, que ahí, con el Smergle, ahí, en la foto. Un Rattata. Tenemos un Numel. Como carta rivers, tenemos un líder del equipo Spark. Y como carta rara, tenemos un Tiranitar, como pueden ver ahí, con todo el ki maligno. Y el último sobre, de esta apertura. Vamos a ver que es algo espectacular. Ahí tenemos el código para que lo canjean. 4 para adelante. Y tenemos una energía agua. Un líder del equipo Blanche. Nuevamente. Un Stilix. Tenemos un Warthurtle. También tenemos un Pidove nuevamente. Un Bulbasaur, creo que va a ser en toda la apertura. Squirtle. Tenemos un Bidove, el dios. Un Onix. Como carta rivers, tenemos un Cameru. Y como carta rara, tenemos un Meltan Bee, como pueden ver. Espero que les gustó la apertura. No se olviden dejar su me gusta, compartir, comentar. Y no se olviden dejar su me gusta y suscribirse. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.